Sí, bueno, un poco dura, ¿no? Al principio, la primera semana suele ser la más exigente, la más dura, al volver de las vacaciones y tal, pero lo estamos llevando muy bien. Bueno, él está inculcando sus principios básicos y nosotros nos estamos adaptando a ellos y nada, intentando hacerle lo más fácil sus primeros días aquí y a seguir sus instrucciones. Estamos centrados ya en la siguiente, al final el fútbol es lo que tiene, que no suele tener memoria y cuando acaba una temporada acaba y la siguiente hay que borrar ni cuenta nada que se dice y empezar a olvidarnos de temas pasados y centrarnos en esta y intentar hacerlo lo mejor posible. Al final cada uno exigía lo que suponía para él que era el objetivo, pero nosotros ahora mismo lo único que pensamos es en coger fuerza, en coger los principios que tiene el míster y en apretar este año que yo creo que deberíamos exigirnos un poco más y dar un paso adelante los que llevamos más tiempo aquí para poder llevar a la Asociación Deportiva donde se merece. Espero un gran año, la verdad. Me apetece ya dar un paso hacia adelante, me apetece ya coger un poco de responsabilidad y tirar hacia adelante este equipo y conseguir grandes cosas. Claro que me gustaría, ya se lo he dicho a él que ojalá, al final son cosas que yo no me puedo meter en eso, pero ojalá se consiga quedar aquí y podamos luchar los dos y competir los dos juntos. Al final, pues esto es el fútbol, al final ya pasaban grandes equipos como en el Barcelona. Te sabe muy mal porque son gente que aprecian mucho, que le tienen mucho cariño, que desde el principio te han ayudado, que lo han dado todo por este club. Pero es así el fútbol, es así de cruel un poco, por así decirlo, pero al final ellos tienen que seguir sus pasos y nosotros los nuestros. Yo intento no meterme en esos casos, yo me preocupo en mí mismo, en entrenar al máximo cada día y yo creo que mis compañeros igual. Lo asumo bien, lo asumo con ganas, ya te lo he dicho antes, que me apetece este año dar un paso hacia adelante, coger responsabilidades e intentar dar mi máximo para este equipo. No le digo lo mismo, que disfruten, que den el máximo, que al final esto es una oportunidad muy bonita, muy buena y que tienen que aprovecharla al máximo, que se dejen de presión y historias y que disfruten al máximo, que seguro que así muchos se podrán quedar y ojalá se queden. Gracias. 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 Gracias.